¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y venimos un día más a Funny Games en su versión más ladrona, su versión más ladrones de autos profesionales y grandes, por lo visto. Hoy estamos en Limited Edition, que es el programa donde vamos a dedicar únicamente a una saga, y vamos a ver en profundidad cuándo toca, porque ahora pega, porque claro, todo el mundo está ahí con GTA VI, GTA VI, GTA VI, y nosotros vamos a plantear, aparte de recordar un poco la saga, su influencia y lo importante que ha sido dentro del mundo de los videojuegos, vamos a lanzar la pregunta de ¿Es necesario? ¿Es posible? Y luego ya la quiniela de triples, como pues eso, ya sabéis, los americanos, todos los periodistas son muy de tirarse triples, de yo digo que está a mitad, yo digo que está empezando, yo digo que está acabado, y luego ya, si acierta uno, pues oye, medallita al canto. Para ello tenemos, como siempre con nosotros, a nuestro habitual sexy voice, tenemos a David Jenner. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermosos. No te he oído haber, dilo otra vez, es que no sonó bien. Buenas tardes, hermosos. Vale, fantástico. No te habíamos escuchado antes, yo creo, nunca. Y está con nosotros también Juan García, Xcast para los amigos, gran experto, aparte en videojuegos, en la vida, ¿no? Un prestigio 7, ¿no? Por ahí, en vida. Sí, me he pasado ya tres veces la carrera. En la tercera vuelta, en dificultad, más, más. Yo recuerdo que GTA V, igual me equivoco, fuiste tú que lo analizaste en IGN, ¿no? En su momento, cuando salió en Play 3. No, no me dejó Gustavo Maeso, que era el jefe, que se pedía los juegos más importantes, pero luego nos lo pasaba, el cabrón. Ah, eh, bueno. Recuerdo, es que recuerdo hacer el vídeo de que cuando trabajaba con nosotros en IGN, en su día, recuerdo que hicimos el vídeo juntos de cosas de GTA V antes de que saliese justo tal, porque tuvimos la suerte de, bueno, yo tuve la suerte de hacer un antrapicheo ahí, conseguir el juego el miércoles cuando salía el martes siguiente o algo así era. O sea, tuvimos unos trapis. La época de los trapis, no tenía, IGN no tenía nada que ver ahí. Fue solo trapicheo mío, únicamente. Pero bueno, oye, ¿cómo estás? Ahora es cosa del día a día, lo de los trapis para conseguir los juegos antes. Mira, el Final Fantasy. Qué locura, ¿eh? Pero si el trapi lo ha hecho Square Enix sola. Claro. Ha dicho. Ah, ¿qué has pagado la coleccionista? Pues toma, además de la bici y la muñeca, te lo vas a llevar un poquito, un poquito antes. Entonces, bueno, importante. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Salud? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, yo estoy bien. Y mi perro cardamomo, que espero que haga un cameo en algún momento, también fantástico. Cardamomo, qué grande. Cardamomo. Es de esas mierdas que le echas al gin tonic a la gente, ¿sabes? Que ahora mismo va a acabar siendo esto con una acedonia. Ahora la gente se hace los gin tonic en casi, van probando lentejas, garbanzos, rollo antes de cocerse, ¿sabes? Oye, pero cosas así, para ver si les dota de sabor o no. Hola al chat. Hola a todos que estáis en un momento. Aprovechad, chicos, porque ahora mismo esto es un club selecto de gente muy elegante, muy guapa. Y vais a tener la oportunidad de tener un programa prácticamente en exclusiva para vosotros. Bueno, GTA, obviamente, creo que aparte de lo evidente, ¿no? De que ya en Play 1 teníamos GTA 1 y 2, en el 97 salió el primero. Es obvio que realmente el salto es, a partir de GTA 3, es cuando se llega un poco la revolución. Y de ahí en adelante, pues, vamos disfrutando de Vice City San Andreas 4 y 5, que ya, pues, a cada cual más grande, no sé, pero a cada cual más detalle, ¿no? ¿Cómo veis, o sea, Juan, tú ya estabas en la industria, aunque fuese de una forma muy secundaria, obviamente, no eres Bruno Sol. O sea, decir, Bruno Sol ya estaba antes del GTA 1, ¿sabes? Pero quiero decir, en GTA 1, ¿dónde os pilló a vosotros? Ah, yo el GTA 1, yo me lo jugué en un, era un, no sé si era CDMix, una recopilación de estas de juegos piratongos a los que les recortaban las cinemáticas y metían chorrocientos juegos porque tenían menos dinero que uno que se está bañando. Y yo recuerdo, el GTA 1, lo que más recuerdo era tíos vestidos de budista haciendo cola por la calle y cantando y yo atropellándolos. Pero todavía estaba ahí estudiando como un tierno infante, ¿eh? Es que tampoco hace, o sea, hace bastante, pero aquí, amigos, por mucho que estemos muy cascados, no somos tan mayores, ¿eh? Que sé que alguno ya estaba ahí cargando las pilas en el chat. David, ¿dónde te pilló a ti? Doblando seguramente, ¿alguna película o algo? De hecho, el primero no lo jugué, creo. Yo jugué el segundo ya. ¿Directamente? Sí, el segundo también era, se veía cenital, ¿no? Correcto. Creo recordar. Yo pillé el segundo, sí, sí, pillé el segundo y luego ya allí me enganché en mogollón y ya los he jugado todos desde entonces. Pero el primero no llegué a jugarlo. Yo reconozco que el primero no sabía ni que existía, o sea, es una cosa que es así. También es verdad que en el 97 creo que el poder adquisitivo de los niños no es el poder adquisitivo de un adulto. Entonces, no es como ahora que, bueno, sale un juego y estamos ahí. Incluso, hostia, Man Eater, sale ahí los tiburones, vamos a comprarlo. O sea, es decir, estamos muy al día, pero con GTA 1 la verdad es que perdí un poco, no teníamos ese, no sé, esa obsesión por comprarlo y jugarlo. Bueno, obsesión seguramente sí, pero no teníamos los medios para poder comprarlo todo o acceder a todos los juegos posibles. Dos años más tarde sale GTA 2, que bueno, que creo que también ahí sí podíamos elegir protagonista, que era un poco como nos pasaba en GTA 3, que era nuestro, hacíamos nuestro, ¿cómo se llamaba el del GTA 3? Que ahora no me acuerdo. Tommy Bersetti era en Vice City, CJ era en GTA en San Andreas, Nico Bellich en el 4 y en el 5, Mike, Franklin y Trevor. Pero en el 3, ¿el chat lo sabe? Seguro que lo sabe el chat porque son... Yo sí me lo sé. ¿Cómo se llama? Claude Speed. Claude Speed. Sí, un nombre muy aleatorio para un personaje pues un poco aleatorio también, que era el tío con cara de que podía haber sido Bruce Willis, Liam Neeson o quien fuera de la versión fílmica si se hubiera llegado a hacer. ¡Méralo! Madre mía, qué recuerdos. Ahí lo estamos viendo en pantalla, chicos, el gameplay del GTA 1 y es verdad que para ser PlayStation 1 utilizaba una mezcla entre sprites y polígonos para crear el mundo, ¿no? Porque obviamente las limitaciones técnicas eran las que eran, pero aún así conseguía el objetivo de... Estás haciendo el bandarra, ¿eh? Sí que lo jugué el 1, ¿eh? ¿Qué? Tal vez sí que lo jugué el 1. Tal vez se parezca al 2, ¿eh? También. También se parezca, quizás se parezca mucho al 2 y también tengas ahí el recuerdo un poco fusionado, ¿no? Un poco mezclado, sí. Sí, efectivamente. Pero bueno... A lo mejor jugaste el GTA London, que era entre el 1 y el 2, estaba la versión 3 de London, que lo petó bastante, además. Y fue por lo que mucha gente lo conoció, más por el London que casi que por el principal. Porque en ese momento Rockstar eran unos desconocidos y eran DMA los que hacían el juego. Ni siquiera era el nombre Rockstar Games, ni su puta madre. ¿Era cómo era? ¿Cómo has dicho? DMA. DMA, sí. Es que es lo que ponen la... Y luego se convirtió en Rockstar al tiempo, porque, a ver, mola más el nombre de Rockstar, ¿no? Sí. Que el nombre de DMA. Cuando van creciendo. Pero vamos, los Housers ya estaban ahí dando por saco. Pero ni siquiera. A ver, está claro que el salto realmente de GTA 3, yo recuerdo comprarlo en el Blockbuster de Bravo Murillo. Mi abuela me dio dinero y me fui a comprar el GTA yo solo. Tenía, por aquel entonces tenía yo, creo que tendría 13 años. 13 años y una abuela adinerada. No te creas, es que era Navidad. Me lo regalaron por Navidad. Aparte era que era como un bote de mis tíos y mi abuela. O sea, rollo, imagínate. Y me fui a comprar y lo que me sorprende es que me lo vendiesen. Supongo que... ¿No teníamos un Peggy en aquella época? Claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El juego del Play 2. O sea, ya Peggy algo tenía. Ahora no recuerdo, porque es 2001. Pero no le hacían ni puñetero caso, creo. Pero igual que ahora. Yo también. Ah, no, tenía yo 15 años. Hombre, con 15 años parecía. Era medio alto, igual parecía que era mayor. No sé. Ya tenía barba. Recuerdo coger el juego, salir del Blockbuster en la bolsa, guardármelo en la chaqueta, cerrarme hasta arriba. Porque, claro, mis abuelos vivían en la ventilla. Que eso había que... Cuidado, ¿eh? Que ahí había que ir con ojete. Yo tenía miedo a que me quitasen el GTA. Y además lo llevaba... Sentía que llevaba como si fuese droga conmigo. Porque era ilegal. O sea, estaba llevando literalmente un producto ilegal. Y me fui a casa y la verdad es que GTA 3... Creo que a todos estaremos de acuerdo en que GTA 3 es el gran... El que realmente convierte a GTA en un fenómeno mundial. En aquel momento no había salido demasiado juegos así en plan 3D mundo abierto, ¿no? No, no. No, fue prácticamente la piedra de toque que el toque... Fue el que hizo el boom de todo este tipo de juegos, claro. A nosotros nos flipó. Era como... ¡Uah, tío! O sea, es lo mismo que tenía yo desde arriba, pero ahora lo veo en 3D y encima puedo hacer lo que me dé la gana. Era como... Yo no era muy consciente. O sea, yo, por ejemplo, cuando me puse a jugarlo, no era consciente de... ¡Ah, qué... Hostia! Que puedo salir del coche, coger otro coche, pegarle una paliza a un tío si quiero. Él me pega de vuelta y me bajo y cojo otro coche. Y yo creo que era tan... O sea, estaba flipando tanto que no era consciente. Y encima me iba presidiendo la policía y me van viniendo cada vez más y cada vez más estrellas y más locura. A ver, lo más parecido... No sabremos pasar horas simplemente liándola con la policía. Hombre, yo creo que mucha gente... Por ejemplo, Gonzalo me decía esta mañana que él se liaba mucho, ¿sabes? Él se liaba mucho con las secundarias y al final nos acababa pasando la historia. Nunca. A mí reconozco que me preocupaba más tener todas las mansiones de Miami en el Vice City que realmente pasarme la historia. Me daba igual. Iba al puti, mataba a no sé quién y ya lo tenía. Ah, perfecto. Venga, voy a intentar hacer dinero para comprarme el local este. La casa esa que estaba en la avenida grande. Me preocupaba más eso que realmente pasarme el juego. Lo único que recuerdo así era Driver, ¿no? ¿Hay algún otro...? Porque en Driver, aunque no te podías bajar del coche, a nivel de poder circular por la ciudad libremente, solo lo podías hacer en Driver, por ejemplo. Porque no recuerdo otros juegos del estilo. Y tanto que no te puedes bajar del coche, efectivamente, pero no recuerdo otros juegos del estilo. ¿Vosotros recordáis alguno en el que se pudiese inspirar la ciudad, la conducción? Toda esa parte, lo que realmente revoluciona, aparte de ser libre, es que tenías posibilidad de ir donde te dices la gana. No recuerdo nada, si te digo la verdad. Yo estoy igual. O sea, yo además lo único que recuerdo un poco después de eso fue un juego de mierda que sacó Rockstar que se llamaba State of Emergency, que se veía desde detrás y era también de crear el caos, que era como lo siguiente después de GTA, cuando ya te habías cansado del GTA 3. Pero más allá de eso, o sea, había tardó tiempo la industria en decir, joder, que este es el siguiente paso, que vamos a seguir todos. Es una... la verdad es que es un... ¿Creéis que, bueno, Rockstar es el mejor estudio de videojuegos? A ver, no sé si tanto el mejor como fue el más revolucionario en su momento, ¿no? Es que hasta el table tennis es bueno, quiero decir. O sea, así planteándolo, así como la gran pregunta en general, ¿creéis que Rockstar es el mejor estudio que hay actualmente? ¡Guau, eh! Tranquilos, eh, tranquilos. Yo creo que no. Yo para mí no. Porque creo que cualquier... Hay muchos otros estudios que trabajan con muchas más prisas y más presión y sacan juegos muy brillantes, casi a la altura muchas veces de GTA, en mucho menos tiempo. Hay que ver... El Red Dead se hizo en 9, 8, 9 años. Estuvieron cociéndolo. Por la calma, ¿eh? No os agobiéis. Si estás haciendo un juego 8, 9 años y resulta que es una puta mierda, pues vete a tu casa, chaval. Dedícate a otra cosa. Sí, claro. Realmente, a ver, si tienes tanto tiempo para sacarlo, pues sí. A ver, hay que reconocer que es un juegazo de la hostia, ¿eh? A mí, así en plan mundo abierto, el Red Dead 2 me ha parecido una maravilla. Realmente, todo en cuanto a todo. El 2 han sido 7 años, aproximadamente, ¿no? ¿Juan? Sí, sí, sí. O sea, antes de que terminaran GTA V ya habían empezado la fase de preproducción y salieron en 2013 el GTA V, a lo tonto, pues calcula. ¿Echáis de menos que haya más GTAs, por ejemplo? No, porque hay más juegos de mundo abierto. O más juegos de Rockstar. Es mi pregunta, porque ya que avanzáis eso de la parte de... Claro, Rockstar trabaja con mucha tranquilidad, con mucha calma, trabaja a su ritmo, a su rollo, porque pueden, porque se lo pueden permitir, porque son Rockstar y hacen juegos que luego venden durante 5 o 6 años. Sigue jugando muchísima gente al GTA, y más ahora con todo el tema del roleplay y todo esto, sigue... Sigue... Funcionando. Supongo que seguirán vendiendo juegos y seguirán funcionando de una manera brutal. Si les funciona, entiendo que se tomen su tiempo para sacar el juego y que funcione todo bien dentro de lo que... O sea, es que además estaba Rockstar North, Rockstar, y bueno, ya está en realidad Rockstar y Rockstar North, que yo sepa, pero sí, a lo mejor, como estudio, podrían ganar espacio, podrían ganar terreno siempre que sacasen juegos cada 2, 3 años o cada 2 años, porque anualmente me parece que es un error en cualquier caso. Si tienes varios equipos divididos por el mundo, puedes planteártelo, hacer cada 2, 3 años un juego, pero como ha pasado con... ¿Qué juego que conocemos, Tony? Mira, en serio ya... En serio ya con el FIFA, ¿eh? Pero es que es un juego... Es un juego... A ver, es que es un juego deportivo, tiene que salir todos los años, ¿no es...? ¿Sabes? A ver, el LoL hicieron uno una vez y ya se ha quedado ahí. O sea, tampoco vamos aquí a ponernos a mamar de gente que no lo merece. Ahora que dices, por cierto... Es el meme ya, Tony, lo siento. Dime, Juan. Nada, que ahí está Rockstar India desde 2016, Rockstar Internacional, que está en Londres, que es donde hacen las traducciones y toda esta mierda. También hay otro que está en Leeds, Rockstar Leeds. Luego Rockstar Lincoln, que también está en Inglaterra. Rockstar London, en Nueva Inglaterra. El Rockstar North, que está en Edimburgo, San Diego y Toronto, además de la de Nueva York, por supuesto. Pero escúchame... Las centrales donde puede haber cientos de personas en cada sitio trabajando. Pero... Claro, es que es lo que decíamos ayer. Ayer hablábamos de que DC Stranding no dejaba de ser un juego indie. O sea, comparado con un... Bueno, obviamente no es rhyme, pero quiere decir que sigue siendo un juego indie que lo hacen 50 personas, ¿sabes? Un Red Dead o un GTA lo hacen 500, 600, 800 personas a lo mejor. En todo el proceso de desarrollo del juego participan casi mil personas. Es decir, que en comparación, DC Stranding se convertía en un juego indie a su lado. Pero claro, es que con tanta gente, ¿por qué no sacan más títulos al cabo de una década, por ejemplo? Porque hemos tenido en esta década GTA V en dos plataformas diferentes, Red Dead Redemption 2 y ya. En 10 años han sacado dos juegos. Si el tema es que les merece la pena, porque siguen estando el GTA V entre los más vendidos todos los meses, todavía. Creo que había empezado a estar el porcentaje una de cada dos consolas, tenía un GTA. ¿Saint Row de qué empresa era? ¿Cuál? ¿Saint Row? ¿Saint Row no es de Rockstar? Era de THQ. Por eso no me preguntaba. Sí, lo publica Koch, ¿no? Pero es de THQ y... Y bueno, a ver, es verdad que Saint Row 3 está divertido y yo creo que es el mejor de los... ¿Saint Row 3? Sí, yo creo que el 3 o... No, el 4, ¿no? El mejor. El 3 es el que lo petó más. El 3 es el mejor de todos. Sinceramente. Pero yo creo que es por guión y porque choca también que puedas hacer lo que te dé la gana pero ya en un mundo absurdo y ya con superpoderes y volar y brincar y eso hacía medio gracia, ¿sabes? Y un poco ellos... No se lo toman en serio ni ellos, ¿no? Pero no tenía la jugabilidad ni la gracia que tenía el 3, sinceramente. O sea, el 3 le podías dedicar muchas horas, tenías el cooperativo también que dentro de estos juegos fue... No sé si el primero, pero... Porque salió antes que el GTA V, creo recordar, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, claro, tenías ese punto cooperativo que no tenía ninguno de este tipo de juegos que no podías jugar con tus amigos a liarla ya, además de tú solo, con tus amigos que era como... Brutal. A ver. Continúo porque nos estamos liando. El GTA III es Liberty City, que es Nueva York. El fake Nueva York. Esto además decían que las ciudades no les ponían el nombre real porque no querían entrar en... Primero, no querían afectar la ciudad, la imagen de las ciudades. No querían que se enfasen con ellos, que también... Bueno, todo el mundo sabe que Liberty City es Nueva York. O sea, no me jodas. Y después pasamos a Vice City. Es Miami. ¿Os gustan los... Sí, Miami, pero... ¿Os gustan los saltos temporales? Porque a mí, por ejemplo, Vice City me ambienta en los 80 súper bien. ¿Recordáis ese momento? Son unos juegos que no creo que... que les moleste el cambio de tiempo. Mientras haya coches y haya... Y haya gente a la que matar, básicamente, que es la... Digamos, la base del juego. Lo demás, sinceramente, no hay problema. Y el tema este, pues la verdad es que... los cambios de tiempo no tenían ningún problema. Vale, o sea, que no hay ningún problema. Por lo que has dicho, me ha quedado súper clarinete. Ningún problema, ningún problema. ¿Qué ibas a decir, Juan? No, digo... Que la clave esta siempre está en poder ponerte en el papel de quien estás jugando. Es decir, si ves cercano, relativamente, ser un malo que mata gente o un bueno que mata gente en un juego como en 1960, en 1980, en el año 2000, pues te vas a sentir identificado. El problema a la hora de mantener un juego es cuando no te identificas tanto y por lo que no juega tanta gente al Red Dead Redemption 2 en online. Porque al final es una cosa de vaqueros que dices tú, wow, esto en las películas está guapísimo, pero no me veo toda mi vida haciendo esto porque no estoy reflejado ahí. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque sí que es verdad que Tommy Bersetti sí que de alguna forma te puedes meter en su papel y además en su piel de alguna manera porque, no sé, parece un tío... Todos además tienen como ese vengo de la nada, soy una mierda, excepto en GTA V que tienes como los tres personajes ahí disponibles. Pero los tres están en la mierda en su manera. Efectivamente, pero construyes y sobre esa construcción es donde yo creo que está la clave de que tú puedas empatizar. Si eres... En GTA V lo hace muy bien porque si eres un padre de familia que estás agobiado con tus movidas y dices, bueno, este tío podría ser yo. That could be me. Y te pones ahí un poco... Y, bueno, el de las drogas, hombre, obviamente habrá gente que esté tan jodida como... Porque el trémor es súper divertido, tío. O sea, creo que es la peor versión de uno de los tres tipos de seres humanos están ahí, ¿no? La peor versión de alguien que le pega a las drogas puede ser a lo mejor Trevor. O sea, ya ese es como es. ¿Vale? Es el Messi de la drogadicción. O sea, es decir... Cuando te despiertas allá arriba en la montaña sin saber cómo has llegado ahí. En calzoncillos... En calzoncillos es maravilloso. O cuando matas al pibe ese que te ha dicho que te estaba follando a tu tía, a tu piba en tu trailer. Ahí entras y le pillas follando con tu pez de... No, era por drogas. Ah, no te preocupes, hombre. No te preocupes. Me oyes, me oyes. ¡Pa, pa, pa! Y le aplasta la cara. O sea, eso es un como... La peor versión de todos. Y luego Franklin que es en plan... Quiero salir de... Quiero salir de esto pero en realidad me meto más. O sea, quiero salir de esto... Yo soy... Soy pandillero aquí de... ¿Cómo se llama esto? De San Andreas... ¿Cómo se llama el barrio, tío? En la vida real Screenshow que es donde están los... Donde están WUA, Ice Cube, Ice Tee todos los Ice, todas las Tee's todos los Cubes estaban ahí. Screenshow Crenshaw pues es Los Santos Bueno, Los Santos es Los Ángeles. Los Santos, sí. San Andreas ¿San Andreas era el barrio? No me acuerdo. Screenshow es el barrio real, ¿no? Y al final consigues construir desde ahí en todos pasa igual. Al final Tommy Versetti en Vice City lo que más me gusta de Vice City o lo que más se marca a todo el mundo es cuando coges por primera vez el coche Moon Street ¿Sería? ¿Qué? ¿No sería Grove Street? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, efectivamente. Sí. En Vice City a mí lo que me marca no sé si os acordáis vosotros es la primera vez que te subes al coche que suena Billie Jean de Michael Jackson nada más subir al coche en la primera vez que te subes al coche en Vice City y a mí eso por ejemplo es algo que cuando tú no eres o sea, si no juegas en aquella época yo creo que no se jugaba tanto como ahora porque eso es otro tema que podríamos hablar otro día de la cantidad de juegos que salen cada puta semana que es demencial y al año es como para mí hay sobreproducción en mi opinión tendría que haber como un límite vale, ¿cuántos slots hay a la semana? 10 ok, pues no pueden salir más de 10 juegos a la semana porque si no la gente no sé la industria se va a ir a tomar por culo pero no esto es un pensamiento lateral ese momento donde tú te subes al coche y escuchas Billie Jean de Michael Jackson con la puesta de sol con el cielo naranja con un deportivo las casitas rosas tal no sé qué creo que ese es el mejor momento el mejor recuerdo que yo tengo de un GTA ¿vosotros? en Vice City ¿lo recordáis? ¿lo recordáis? ¿qué es lo que más recordáis? ¿o cuál es vuestro momento favorito? a mí me flipa el San Andreas la calle esa con la placita sin salida con las casas todo esto se me metió en la cabeza y ahora no puedo ver no puedo ver eso sin acordarme de ese juego o sea es me gustó yo creo que me marco mucho más el San Andreas que el Vice City sinceramente sí Juan, tú tienes un momento favorito estábamos hablando de Vice City pero Juan un momento favorito de Vice City ¿tienes? no, yo es que de Vice City o sea me pongo a pensar en el juego y lo que recuerdo es la banda sonora no el no tanto el juego en sí porque se me mezcla un poco porque salieron con un año de diferencia entre el GTA 3 y el Vice City había un poco de diferencia en ambientación pero la banda sonora para mí era lo que me marcaba el joder pues estoy jugando ahora otro juego y eso es lo que se me ha quedado más de Vice City que al final es un poco la misma historia en otra ambientación aunque el protagonista esta vez sí tenía carisma no como el otro señor que podría haber sido Tony MC y nadie se acordaría ¿qué quiere decir? es verdad es verdad y me gusta ese apunte porque al final en Vice City podemos conducir motos y helicópteros como gran novedad pero en realidad sí que es cierto que lo que llama la atención para mí es el color lo que tiene magnetismo es Florida barra Miami y lo que recordamos es que la banda sonora probablemente sea la mejor de cualquier GTA esta banda sonora del de Vice City radio espantoso creo que era la radio que cuando no sabías hablar inglés la escuchaba y decía ha dicho algo en español mamá y de repente está usted harto de no sé qué y te hablaba en español en la radio y tú te quedas un poco pizcueto pero sí que es verdad que hasta que no llegamos a San Andreas que ahí ya es como el pinnacle la cúspide la guinda a Playstation 2 yo creo que no hay juego más grande que San Andreas yo creo que el juego sin tener online probablemente sea el juego al que más horas se le haya dedicado globalmente hasta ese punto diría no sé si se os ocurre alguno más quitando los juegos deportivos por razones competitivas quizás pero no olvidemos Vice City que no quería olvidarme de la mención que hacen bueno de la supuesta homenaje que hacen a Scarface que por ahí sí que creo que mucha gente sí que encontró un poco ese vínculo pero creo que nuestra generación a vosotros Scarface a mí por ejemplo Scarface no es ningún ídolo de mi infancia ni ningún tío joder es que fue muy mítica Scarface no a mí yo creo que no la vi de Scarface es que Scarface ni siquiera se llama así en España es el precio del poder en España sí claro bueno perdón el precio del poder es decir Tony Montana a mí por ejemplo sí está guay la peli está guay pero yo la vi ya mayor y ya no no me terminó de o sea no me marcó pero supongo que una generación anterior a nosotros nacidos entre el 70 y el 76 así no lo sé les pudo marcar un poquito más GTA San Andreas otro salto temporal porque en Liberty City estamos en la actualidad entre comillas vamos a los 80 en Vice City en los 90 1992 transcurre San Andreas de la banda sonora viene todo el boom del NWUA todo el rap el rap el rap protesta Public Enemy plantea situaciones de los 90 más actuales y yo creo que por eso conecta con con mucha gente y con el mapa más grande de la historia de los mapas grandes en videojuegos creo que no ha habido ningún mapa más grande porque juntar Los Ángeles con San Francisco con Las Vegas en un solo juego eso sí que es la hostia o sea no ha habido nada más nada por encima de eso hombre que ha salido el The Crew que te ha mostrado todo Estados Unidos por ejemplo si te vas a San Bosch puede que sí que sea de los más grandes sí pero a una escala 1.35 algo así será mínimo pero igual que esto tú te pasas 5 horas en el coche para ir de Los Ángeles a Las Vegas que es lo que se tarda yendo en coche pues no hombre obviamente obviamente no estaría guapo pero sí es más grande incluso que el del GTA 4 el mapa y no sé si incluso que el GTA 5 es una puta pasada pero yo tengo una pregunta del GTA de San Andreas pues Troce Jota era gordo o cachas porque solo existían esos dos tipos si le hacías comer mierda a intermedio a intermedio no le importaba a nadie el intermedio no lo tenía nadie en plan de Fofisano no existía David el tuyo era gordo dime la verdad el mío no el mío era cachas el mío yo me olvidaba siempre de comer entonces estaba diriéndola todo el rato y lo llevaba ahí a hacer deporte y venga 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 que luego tenía que pegar hostias como panes es que al revés que en la vida y eso me da rabia era más fácil ponerte cachas que ponerte gordo o sea era mucho más fácil estar gordo perdón estar cachas que estar gordo porque además estar cachas molaba porque metas a machacar el botón y decías tú hostia 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 venga otra pesata no sé qué te picabas a ti mismo como si fueses un track and field contra ti mismo pero estar gordo era tenías que ir y comer había un límite de comida ah tengo que esperar a comer más tarde y así todo el rato era más difícil estar gordo el tuyo Juan el mío era gordo esto no lo recuerdo había cambios en el rendimiento del jugador del muñeco si era gordo tenía más problemas de hacer cosas podías sprintar a menos tiempo por ejemplo pero era muy gracioso entonces al correr y hacer cosas entonces sí y al ir en bici tampoco también iba más despacio pero cosas bonicas yo no me acordaba yo no recuerdo eso claro como el mío no era gordo intentaba intentaba hacer correr muchísimo con la bici y en la bici tenía como resistencia 99 con eso molaba porque tenías mucha más resistencia en todo entonces claro además recordad que hoy ha sacado bueno ayer creo que fue sacó Dayo un vídeo tan largo casi como San Andreas de 38 minutos analizando el juego dura más 38 minutos eso es una película analizando GTA GTA San Andreas ¿qué le falta a San Andreas? porque prácticamente lo tenía todo tenía desarrollo de personaje leveling desarrollaba las habilidades como en GTA 5 ¿qué le faltaba a GTA San Andreas para convertirse? en multiplayer pero en la época que no había multiplayer ¿qué le falta? yo me voy a centrarme en la realidad en el time frame donde estaba San Andreas era pues 2003 2004 creo que salió o 2005 creo que 2005 la cosa es en ese time frame que el juego online era como algo ¿qué le falta? ¿qué echáis de menos de San Andreas para que fuese el mejor juego a lo mejor de todos los tiempos porque no lo es que ya lo comentaremos después no lo es lo hago decir que San Andreas en su momento no se podía mejorar ahora fue el mejor claro con el tiempo como testigo pues se puede mejorar la historia la manera en que cuenta la historia las secundarias de recadero del infierno pero son cosas que era como se hacían antes que se hacen hoy de manera distinta gracias a pues que otros desarrolladores han probado cosas en The Witcher 3 y similares pero si pudiéramos viajar en el tiempo pues cambiaríamos muchas cosas pero así como está es creo que es insuperable ¿tú qué cambiarías? si no te gusta si no te gusta la acabas de decir a Tony si no me gusta San Andreas has dicho que no era el juego de todos los tiempos ni nada es el mejor de todos los tiempos para no yo digo GTA digo mejor juego de todos los tiempos ¿es mejor juego de todos los tiempos de GTA San Andreas? pues depende del Prisma de que le apliques quiero decir porque si tienes en cuenta la evolución y lo que se podía hacer en su momento pues podría ser el mejor juego que jamás se ha hecho teniendo en cuenta en su momento en su momento lo era luego ya evidentemente ya han salido más juegos más la tecnología ha cambiado hay muchas más cosas y entonces pues ya hay juegos mejores pero en su momento yo creo que lo fue sin ninguna duda es mi pregunta es esta es ¿mejoraría por ejemplo el doblaje un GTA San Andreas? pregunto ¿el doblaje mejoraría San Andreas? porque la gente lo está poniendo en el chat han puesto si lo doblasen sería el mejor estudio mejoraría realmente el juego no dobla ningún juego y realmente teniendo el público que tienen yo creo que no les influye en las ventas el que esté doblado o no sabe mal realmente estaría muy bien que estuvieran doblados todos los juegos estos de Rockstar pero los venden igual con subtítulos que si lo doblan entonces ya mira yo voy a responder a la pregunta de XCast porque estaba pensando ¿cómo mejoraría Javier San Andreas? fíjate que para ser yo que soy criado en el hip hop mamando de la teta de del rap desde que era niño o sea tengo en Seahammer tiene un póster tuyo ahí no al revés mejoraría la banda sonora para ser el juego que es para ser el año que es creo que la selección de temas hay muy o sea puedes sacar 10-20 temas muy buenos pero en general en todo lo que había la selección es muy pobre hay como o sea muy pobre comparándolo con con Vice City para mí por ejemplo es que era mi referencia anterior yo buscando en las radios yo me pongo radios de Vice City ya yo me imagino pero yo me pongo por ejemplo para jugar a para jugar a FIFA me pongo eh radios de de Vice City me pongo para jugar al FIFA o sea imaginaos un poco la la movida pero es lo único que cambiaría porque el resto es la hostia y tengo que decir que creo que tenía eh creo que tenía como casi 100 horas jugadas en en Play 2 o una cosa así y no me había pasado la historia recuerdo ese momento perfectamente que te ha pasado ya el GTA y yo pensando ah que eso se pasa o sea es decir no es ir por la ciudad y hacer el retrasado no es eso y una pregunta más chicos remaster ya que es verdad que tenéis San Andreas en Play 4 o sea es decir lo puedes jugar al de Play 2 lo tienes en Play 4 no a través de Playstation no emulado en Rusia no 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 te lo puedes descargar y jugarlo y ejecutarlo en tu Play 4 le hace falta o le iría bien una remasterización sería algo que compraríais con texturas o sea motor de GTA 5 en GTA San Andreas pregunto no se te oye David has dicho algo yo lo compraría 100% 100% Juan si lo han hecho con el saldo de Colossus y demás que tampoco les hacía tanta falta con este sería la polla con cebolla es que además teniendo todo el mapa hecho o sea quiero decir teniéndolo todo con con además no o sea yo creo que o sea quiero decir que serían un par de años seguramente de curro unas 200 300 personas no lo sé me estoy haciendo tengo ni puta idea de lo que se va a tardar en hacer una remasterización pero al final tienes la historia tienes el mapa tienes todo simplemente 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 texturas ray tracing y y bueno físicas también las puedes mejorar pero las físicas las tienes ya de GTA 5 haces un poco de chup chup y ya estás GTA 5 también ¿cómo cómo? y podrían meterle un multiplayer tranquilamente hombre y hay bloques enteros hay bloques enteros del mapa de GTA 5 que podrían hacer así control c y control v porque no deja de ser también los ángeles entonces claro uf oye estamos yo creo tengo un poco de erección estoy como al 50% ahora mismo o sea estoy un poco morfi ahora solo de pensarlo solo de pensarlo me he puesto un poco tontorrón y con la banda sonora curated by Tony MC no pero curated by Dr. Dre o algo así si estaría bien en plan oye búscate a alguien que sepa sí que es verdad que mucha gente echará en falta eso y hay una cosa que me gusta mucho del siguiente juego que vamos a hablar es de GTA 4 hay una cosa que me gusta mucho de la versión de PC que han sacado hace poco y que es algo que es muy común en los GTA cuando salen en PC es que puedes hacerte tu propia radio echas tus canciones ahí o tu mixtape que te guste o te pones la cadena ser a Jiménez de los Santos te puedes poner ahí a que te dé la chapa por la mañana te pones quieres ser boncito pues mira a veces hay un MP3 de esos de dos horas lo chutes ahí y pones Radio María me encantaría tanto tío un GTA Madrid con Radio María sintonizable de verdad porque otra cosa no ya puedes ir por el desierto del Gobi ahí ya puedes ir con el Renault Clio por el desierto del Gobi que trincas Radio María con la radio no pillas otra pero Radio María es increíble y Radio Taxi también déjala ir está bastante en todos lados mira Radio Nacional de España Classic y Radio María las dos las pillas la Classic esa da igual que estés abajo un búnker esperando a que vengan a Mediodía FM Melodía Melodía la clásica de verdad aunque estés en un parking de siete plantas para abajo la radio le das para adelante y te encuentras Radio Nacional de España Classic porque son las emisoras que le gusta a Dios y hace que lleguen a todas partes bueno Dios no sé pero uno de los dioses de Playstation 3 sin duda uno de los mejores juegos de la plataforma es GTA 4 ¿qué? ¿por qué? o sea porque yo recuerdo la recepción de GTA 4 Juan tú que ahí ya sí que estabas fully fully en de meollo la recepción de GTA 4 ¿por qué fue un poco tibia? porque tengo la sensación de que no fue ¿qué? este lo analicé ¿lo analicaste tú? sí en la revista oficial de 360 no la revista oficial de Xbox 360 eso está en internet voy a buscarlo joder es que flipas eh venía de un papel venía de unos personajes con un carisma muy grande y te ponen aquí al al ruso al principio al Nico Bellic y al principio no le pillas tanto cariño como le coges al personaje directamente luego sí yo creo que a medida que avanza el juego sí que mola pero al principio sí que es como un poco menos sí a mí me pasa yo lo llamo el efecto caza de papel en el que todo el mundo te cae mal al principio y hasta que les coges cariño te cuesta unas cuantas horitas por eso no triunfó por eso no triunfó en Telecinco o en Tera 3 donde era el chaval antes en el San Andreas yo creo que le coges cariño instantáneo al personaje pues eso llega a su ciudad le mete en tal sí está muy guay realmente también es de otra época y realmente yo creo que el Nico Bellic al principio es como que cuesta un poquito pillarle el rollo y siempre mucha gracia cuando hablaba pero sí eso cuesta pillarle un poco de rollo al personaje creo yo visto en si vas a a la web favorita de los creadores de videojuegos Metacritic ves ahí a GTA 4 justo por o sea está Legend of Zelda Ocarina of Time Best Juego of All Time segundo juego el mejor juego de todos los tiempos Tony Hawk Pro Skater 2 para Play 1 es que oye a ver que no vamos a no vamos a descubrir el personaje de Tony Hawk pero en su momento también fue la puta hostia o sea con todo lo que podías hacer ahí y el tercer juego el mejor juego de todos los tiempos es GTA es GTA 4 en Play 3 el tercer mejor juego por puntuación en la historia es GTA 4 es que estaba muy bien el juego y realmente ya fue eso ya dejaban de ser píxeles y era todo como mucho más fluido también tenía eso una historia también muy divertida lo que pasa es que claro en su momento eso lo único que el único problema que tenía era ese que costaba pillarle un poco el rollo al personaje creo yo desde mi punto de vista la ciudad estaba guapísima que era un Nueva York sin sucedar ni de Nueva York pero muy actual ojo ahora juégate póntele el GTA 4 que te sale push de los ojos que es muy jodido ha evolucionado mucho como se juega y ahora es muy duro el sistema de coberturas que era otra de las novedades de este juego entonces intentaba tocar mogollón de palos y en ese momento fue como wow otra explosión de novedades dentro de un género que ya lo petaba que era el mismo que estaba casi habían inventado ellos yo tengo que decir que hace relativamente poco bueno el día 20 de marzo salió para PC GTA 4 lleva la gente jugándolo en PC 7-8 años pero ahora Rockstar lo ha sacado oficialmente y te lo puedes descargar en Steam me lo descargué le puse los gráficos a tope de power puse densidad de tráfico máximo Madrid M30 pre-Covid y la verdad es que está o sea el juego las físicas que son los coches son todos son como barcos las barcas del retiro pero con ruedas si fuera Gran Turismo si pero Gran Turismo de Play 1 la beta parece el Motor Tune Motor Tune Grand Prix mejor primer juego de de Kazunori Yamauchi Motor Tune Grand Prix que la gente invasora ese juego pero fue una invitación de Mario Kart mala pero los coches van como como las barcas así del retiro conducir es una pena un dolor las físicas de cuando se chocan son las típicas físicas del GTA y ya está eso me parece me parece como que de repente el muñeco es como los muñecos esos que le insuflan aire por debajo y empiezan a hacer así los brazos pues eso lo tiene pero eso no sé no parece que forma parte del encanto del propio juego o sea me parece que es muy guay de hecho dice ZTweets que gráficamente está mejor que GTA está mejor en GTA 4 que GTA 5 ahí yo no sé si te ha pasado ahí se va a venir arriba un ray tracing aquí al GTA 4 no le vendría nada mal que lo estamos viendo ahí pero bueno consiguió vender 3,6 millones de unidades el primer día 3,6 millones de unidades el primer día y 6 millones en todo el mundo o sea 17 millones en total de GTA 4 y a mí la verdad es que sí que me quedé cuando hablaba con la gente me quedaba con la sensación de que GTA 4 no era tan bueno como San Andreas no sé si es que la gente se quedó un poco ahí con como a mitad no lo sé no lo sé me gustaría saber el carisma de los personajes que otra cosa ahí sigo en lo mío sinceramente sí, sí yo creo que fue un problema más de eso era otra época era era mucho más fácil identificarte con el con el prota de San Andreas que con que con el del 4 a mi parecer ese creo que es el principal problema porque yo lo he estado jugando y la 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 primera parte es la primera parte hasta que ya empiezas a entrar en harina y hay una cosa que decía creo que fue creo que fue David Martínez que lo decía y me pareció que estaba bastante acertado en si el nivel de emisiones de las misiones de GTA 4 del nivel de intensidad de misiones guapas de GTA 4 a partir del último tercio ese último tercio de juego se hubiese mantenido durante todo el juego que las misiones hubiesen sido más en el nivel de GTA 5 que las misiones son la hostia que si el submarino que si el helicóptero la grúa su puta madre coges más vehículos que en que en bueno en realidad en GTA claro eso es mira perfecto eres el puto triple X ahí en el GTA 5 con variedad de misiones a punta pala algo que creo que en en GTA 4 en el rato que que he estado jugando porque yo en su día era la época que estaba vivía la mitad del año en Los Ángeles y venía y no jugaba no jugaba videojuego prácticamente nada GTA 4 salió en ese tramo y no jugué prácticamente nada GTA 4 de salida pero me pasó después que si que es cierto que son misiones muy repetitivas vete persigue a este mata a este atropellalo y vuelve vete aquí coge el dinero y todo además todos hablan todos son rusos todos hablan igual y tienes que pasarte mucho tiempo de o tenías pasarte mucho tiempo leyendo y eso es lo que creo que le quita un poco de fuerza llegando a GTA 5 que GTA 5 voy a mirarlo exactamente pero GTA 4 sale en año estamos hablando de 2004 2004 no perdón 2008 sale GTA 4 hasta que sale GTA 5 en 2013 pasan 5 años 5 años para hacer GTA 5 tampoco está tampoco está tan mal creo que GTA 5 desde un primer lo bueno que lo bueno que incluye es eso son los los nuevos personajes que tienes tres puedes cambiar de uno a otro en la misión tienes que hacer ciertas cosas cada uno tiene su rollo es como si hubieran hubieran cogido los personajes de todos los GTA anteriores y te los ponen en uno solo ¿sabes? tienes el matón tienes el padre de familia tienes el aquí este que es como el de San Andreas que quiere salir del barrio pero acaba metiéndose más ¿sabes? o sea quieras que no está está muy chulo y te siguen metiendo conceptos nuevos aparte de las misiones que son la la polla en vinagre Juan ¿me decías? no, no que yo estaba diciendo que además que creo que entre medias sacaron a pues algún algún juego además no solo sacaron no fue GTA 4 y de repente el GTA 5 no, obviamente obviamente sé que recuerdo que Rockstar tiene el entre medias saca El A Noir saca bueno Table Tennis no sé si era vamos a meter esto dentro de vamos a meter esto dentro del GTA y lo vamos a probar aquí en un juego aparte por 40 euros que ahora mismo lo coges metes el juego no sé si lo habéis probado coges el juego de 360 lo metéis en la Xbox One X te hace te hace la magia negra la brujería y te lo convierte en un juego 4K 60 frames así como como quien no quiere la cosa te lo convierte te lo convierte en un momento mira juegos publicados estaba viendo aquí exactamente recordad que también está Max Payne 3 también otro que que cuidado Juan ¿tú analizaste Max Payne 3? venga Max Payne 3 Max Payne 3 lo analizaste tú o por lo menos lo tuviste lo tuviste alrededor seguro sí sí o sea ¿qué recuerdo tienes? me flipa a mí me flipa Max Payne el 1 y el 2 y el 3 con el prota calvo y gordete ahí de renegado o sea a mí me pareció la polla y cuando vas por Sao Paulo y está en Brasil mucha buena parte ambientada a mí me pareció que estaba muy guay y que rescataba la serie pues mucho mejor de lo que creía que iba a estar yo tengo el recuerdo de ese joder no es la leche pero está muy cerca de lo que quería que fuera después de Max Payne 1 y 2 mira tengo por aquí un poco la lista de los juegos exactamente para no entrar en error después de después de sacar el San Andreas que fue 2005 está Midnight Club está The Warriors luego no olvidemos los Liberty City Stories no olvidemos tampoco el Bully que está por ahí y el Manhunt 2 también el Manhunt 1 hasta hasta GTA 4 y entre GTA 4 y y lo diré y GTA 5 hay un Red de Redemption hay un bueno el Chinatown Wars también que sale para DS o DS DS era Max Payne 3 resacan todos los tal luego las expansiones de GTA 4 o sea hay cositas y el Elea Noir que al final oye no deja de ser pues una una revolución dentro de lo que es la tecnología de 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 facial que ahora lo ves y dices tú bueno oye para la época o sea eran como demasiado expresivos ¿no? movían voy a mover los ojos mucho eran como un poco era un poco Marujita Díaz cuando estás entrevistando a algún 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 sospechoso eran en plan de está mintiendo está mintiendo mira hacerle Marujita Díaz con los ojos vale GTA 5 eh Juan es que yo recuerdo además justo yo ese año fue cuando entré en todo este mundo me ayudó mucho compartir medio con contigo y con con el resto de compañeros para entender un poco cómo funcionaba cuando salía un juego y ese tufillo a efervescencia que hay ¿no? GTA 5 cuando llega ¿qué pasa? ¿por qué es GTA 5 tan revolucionario? hombre eh lo primero es que no hubo como hace Rockstar últimamente no hubo mucho tiempo desde que se anunció hasta que de repente lo estábamos jugando y eso hace que la curva de expectativas sea así casi completamente vertical y llega un momento en el que estás esperándolo y esperas ya que baje Dios te besen en la frente y te da el mando y eso es la clave yo creo al final GTA 5 no ha hecho tantas cosas nuevas pero llegó en un momento en el que además todos queríamos ver cómo terminaba la generación porque era de los últimos juegos de 360 era el gran adiós de la anterior generación y encima luego llegó a PC y era la polla llegó a la nueva generación y seguía siendo bueno y luego con GTA Online que no sé si además lo sabéis pero GTA Online mató las expansiones de un jugador que estaba haciendo Rockstar porque Rockstar sí que estaba haciendo expansiones de un jugador para GTA 5 hostia no sabía sí esto es confirmed yo ya te digo a mí me pasó con el yo tenía muchísima expectativa con el Online y cuando salió al principio me decepcionó un montón sinceramente a nivel usuario yo dije hostia que va a salir el Online tal no sé qué y luego salió y fue como meh vale pues no sé tampoco es tan la hostia como tal o sea prefería la historia y el juego yo solo al juego Online luego no sé me parece que con las misiones y tal me parece que lo han mejorado un poco pero es que ya me quitó las ganas de jugar y no lo he vuelto a probar sinceramente bueno GTA V yo creo que ha habido mucha gente me lo contó Borja que se lo pasó en Play 3 en Play 4 y ahora se ha comprado un PC y que no se lo va a comprar en PC para pasárselo también hombre lo realmente revolucionario es la historia entrelazada esa trenza de historias que generan Franklin con Michael y con Trevor y cómo está y cómo te sumergen los problemas personales que tiene cada uno y cómo consigue en un universo tan grande lo más importante para mí de GTA V son la cantidad de mierdas que puedes hacer en la ciudad el mapa puede ser que sea bueno es más pequeño que GTA San Andreas pero la de mierda que puedes hacer en GTA V que si los peyotis que si buscarte al alienígena que si encontrar todas las mierdas del mapa el mapa con la luz negra que venía con la edición coleccionista o sea todas esas mierdas que podías hacer me parecen increíbles y yo por eso digo que no es mi juego favorito de todos los tiempos no lo es pero creo que es uno o sea por lo que consigue o lo que consiguió en su momento creo que debería ser o sea es el mejor juego de todos los tiempos por el tiempo que se ha mantenido en juego la gente jugando el tiempo que ha conseguido mantenerse el número uno en ventas el tiempo que siempre está que se ha mantenido en la conversación de la gente que juega tengo que jugar no yo GTA este GTA V lleva casi va a hacer casi no va a hacer 10 años pero va a hacer una larga un largo tiempo y nos lleva a GTA VI ahora también hay que contar con el boom que pegó con el tema del roleplay y todo esto que eso fue una un boom para el juego más allá de de lo que había dado o sea fue una manera de mejorar el online de mierda perdón que habían hecho al principio pues ahora llegamos a GTA VI que la conversación está ahí lo primero es voy a lanzar cuatro preguntas y ya cerramos con el programa la primera pregunta es ¿qué esperáis de GTA VI Juan? que sea mejor que la vida no sé o sea creo que va a dar un paso adelante en términos de narrativa como ya nos ha contado o pasado con Red Dead que la historia del Red Dead Redemption 2 pues te mete como pocas y además va a dar un pasito más en demostrar que las ciudades virtuales pueden ser casi tan reales como las de verdad y que va a tener pues sobre todo yo creo que la IA de la gente que vive en la ciudad es lo que va a ser un antes y un después porque al final en el oeste hay contadas cuatro personas aquí y allí en una ciudad puede ser la revolución si de verdad hay una IA que lo mueve todo con sentido es lo que falta inteligencia aparte de a los propios jugadores tuyos a los NPCs y al resto de gente que participa que se mueve por la ciudad que le falte que le des ese realismo David que esperas de GTA 6 o que esperarías de un posible GTA 6 eso es sinceramente lo que ha dicho él una historia que esté por lo menos a la altura del Red Dead 2 o sea yo con el Red Dead 2 es lo que dice yo no me he metido en una historia jamás tanto como me he llegado a meter con esa historia y el cariño que le coges a Arthur es o sea no me ha pasado en ningún juego me acuerdo todavía se me ponen los pelos de punta todavía con la historia del Red Dead 2 si consiguen llegar a la altura de una historia como la del Red Dead 2 y eso pues implementar alguna mejora que otra con respecto al 5 que va a ser complicado realmente pero bueno yo creo que eso podría ser un juego muy 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 tocho o sea realmente tú dices guión a la altura de Red Dead Redemption 2 con las con algo de gameplay o en el estilo de misión a lo mejor de GTA 5 con variedad con tal eso dejaría un juego perfecto yo diría que dentro viendo un poco como es Rockstar creo que vamos a vivir en GTA 6 algo que no hemos vivido todavía hasta ahora y creo que es algo interesante y es los saltos temporales creo que para rizar el rizo aún más vamos a creo que la historia se va a centrar en una esto me lo estoy inventando pero Cigar que te cagas o sea enrollado creo que va a ser una historia con un solo jugador como protagonista pero con diferentes ciudades no creo porque creo que es dentro de la misma ciudad pero a ver como evolución temporal es decir a lo mejor pasamos en los 80 en los 90 en los 2000 y en los 2025 el año que viene no hay nadie por la calle vas con el coche y no se atropean nadie porque están todos en casa creo que eso es lo único que eso es es lo único que le queda yo creo que a GTA mi última pregunta es creéis bueno no dos preguntas uno creéis que necesitamos un GTA 6 antes de que acabe la generación o no que generación la que viene o esta 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 yo sinceramente Xbox One yo esperaría que lo hicieran en la siguiente ya Juan también no es necesario no es necesario en absoluto ahora es lo que nadie lo espera hay demasiados juegos por semana ahora como para que sea necesario yo preferiría que directamente sacasen en 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 play 6 iba a decir play 5 y Xbox One Series X creo que es la sería la sería la clave y cuál sería vuestra ciudad favorita o dónde os gustaría de las que existen de las que se han hecho ya cuál sería la ciudad en la que os gustaría que se desarrollase GTA 6 te lo puedes currar en Las Vegas realmente tú dices los santos o sea es decir San Andreas bueno realmente o eso o que te saquen ya todo Estados Unidos directamente con lo bestias que son sí de crew pero con acceso a las ciudades internas sabes que te puedas pegar un viaje de una a otra o que tengas que poner gasolina tengas que parar a mear estas cosas yo que sé cuál sería tu ciudad favorita de las que existen los ángeles quedan descartados porque ya está ya hemos estado hace jugando todavía GTA 5 claro y Nueva York pilla cerca porque el GTA 4 es mentalmente cercano así que si no es Miami va a ser París París tú crees pues es una mierda para conducir por eso bueno por eso peor sería Londres peor sería Londres mételos en Madrid no puedes entrar en la almendra con el coche te persigue la policía la guardia urbana por ahí broncano con la bici puedes pero si vas en uno viejo te persiguen a fuego bueno chicos pues nada ha sido un placer gracias Juan por el tiempo que nos has dedicado hoy a a Funny Games el próximo día pues será el próximo día está bien todo bien algo que quieras hacer spam de algo a esa gente que está ahí en el chat no de mi amor para vosotros gracias Juan muy bonito David gracias como siempre sabes que te quiero aunque me meta contigo y con tu FIFA soy consciente soy consciente bueno gracias a los dos y sobre todo gracias a vosotros que estáis ahí en el chat todo el rato que estáis apoyándonos siempre tanto en los vídeos como en en los podcasts como en el programa estamos empezando y la verdad es que es un proyecto muy ilusionante como es el proyecto de GTA 6 que yo creo que lo más importante de GTA 6 en la vida amigos es lo que ha significado para tanta gente que los ha sacado de la calle de evitar las drogas de evitar el jugar al póker de gastarse el dinero de la ludopatía toda la ludopatía que puedes desarrollar en GTA la evitas en la calle y en la vida y eso creo que es muy importante toda esa gente que ahora no tenía nada que hacer y han recuperado GTA 4 GTA 3 GTA 5 en sus Play 1 Play 2 Play 3 eso es lo importante lo importante es lo mucho que nos ha acompañado GTA durante estos años y lo mucho que nos va a acompañar en el futuro esto es Funny Games y estas son vuestras despedidas favoritas las más cortas que bonito la verdad ha quedado muy bien cosas que la verdad es